El presidente habla de un país que solo existe en su imaginación. Soy Fernando Belaunzarán. El primero de diciembre se cumplieron dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este lo celebró con un informe autocomplaciente y demagógico que nada tiene que ver con el estado que guarda la nación. Presume su nuevo sistema de salud cuando no ha podido terminar con el desabasto de medicamentos y los niños con cáncer están abandonados a su suerte. Ya se rebasaron los 100 mil decesos oficiales por COVID. México es el país con más muertos entre el personal médico y muchos enfermos sufren para encontrar un lugar en los hospitales. Mientras el presidente se echa porras por su estrategia de seguridad, van más de 70 mil homicidios durante su gestión y 2020 se perfila para ser el año más violento desde que se tiene registro. Dice que sus medidas económicas para enfrentar la crisis son ejemplo mundial, pero llevaron a 11 millones de mexicanos a la pobreza laboral, a otros 10 millones a la pobreza extrema y el 73% de los hogares vieron reducidos sus ingresos. Por no apoyar a las pymes, no se han recuperado ni la mitad de los empleos perdidos durante el confinamiento. Asegura ser respetuoso del medio ambiente, siendo que se destruyó un manglar para construir la refinería de Dos Bocas, cerraron la puerta a energías renovables y se privilegia la generación de electricidad mediante carbono y combustóleo contraviniendo el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. Repite que su objetivo es combatir la corrupción y la impunidad, pero su gobierno entrega 8 de cada 10 contratos sin licitar y protege a sus cercanos cuando son exhibidos, así hayan escondido una veintena de casas como Manuel Barlet o recibido mensualmente sobres de dinero como su hermano Pío. Se jacta de que existe democracia plena y Estado de Derecho, pero no deja de concentrar el poder pasando sobre la ley y los contrapesos cuando le estorban a su voluntad. López Obrador es una inagotable fábrica de mentiras. Soy Fernando Bela Unzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!